A la fresca de los seis cafés. Charlie, buenas noches. ¿Qué pasó? ¿Qué le dices a Silvia? ¿Que tienes mucho fresco? Sí, aquí está dando duro, eh. Pero tú te crees... Bueno, María, nos está llamando un señor... Te voy a poner un jeroglífico, María. A ver. María toca, canta en Onira, un grupo de Valladolid, ¿vale? Es una estupenda cantante. Mira qué versión hace en Charlie de Rosendo, por ejemplo. Es una versión muy diferente del clásico de Rosendo, de flojos de pantalones. Es para cuando estás enamorado. Sí, 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 sí. Es de dormir a... Sí, sí. En formato de enana. Esta, esta... Bueno, María, a ver, el jeroglífico es un señor que se llama Charlie y le llamamos Aurense. No sé yo dónde tocaría el bajo. ¿Lo ubicas? Lo ubico, lo ubico. Bueno, dile algo. Bueno, Charlie, Charlie Domínguez. Charlie Domínguez, que bueno, ha querido volver a Mis Rollos del Rock, no sé por qué, porque estamos locos y Silvia más. Ya. Estamos diciendo a la fresca... Hola, hola. Saludaros, saludaros y ahora os digo la de Silvia. Hola. Hola, ¿qué tal? Pues Silvia, Silvia, a ver, ¿qué es eso del hielo? Es que es el tema del día en Mis Rollos del Rock. Es el hielo, Tom. A ver, Silvia... ¿Qué es? ... sufrió una hipotermia el otro día de comer hielos, antes de irse a la cama viendo series. Me tengo que ir con Charlie a Zafichi, o sea, que ya está, y ahí buscaremos el calzillo. No puede ser que Silvia se coma... A ver, cuéntanos tu extraña adicción. No, que tenemos... Hombre, tenemos a Charlie al teléfono y también a María. No puedes hablar de mí. Dos kilos de hielo al día. Yo quiero hablar de mi libro. Silvia se come dos kilos de hielo al día. O más. Silvia, ¿no? A la fresca, como la canciones... Claro, claro, yo voy siguiendo ahí, al lío. Yo me los como, pero con el cubata. ¿Ves? No estamos tan lejos. Sí, lo aliño con cubata, ¿sabes? Me gustan tus aliños. Sí, sí. Y entonces lo aliño así. No, no, pero estoy lleno de frío. He visto a pingüinos con abrigo y bufanda. ¿Ves? Madre mía, hace más frío que la comunión de pingu, que decían. Sí. ¿Qué te voy a decir, Charlie? También tienen una versión losonira de los suaves. ¡Ay, madre! Sí. Sí, sí, sí. Ella no está publicada. ¿Y por qué no la pones? ¿Por qué pones a Rosendo, la versión de Rosendo? Pues porque tenía que poner algo de fondo. Tenía que preparar el terreno. No podía ser tan evidente. Cuando ven a Rosendo le pones una versión de Medina Sá. ¡Ah, ya sé por qué! Ya sé por qué. Se hemos ocurrido por qué. Una cosa que te quería preguntar la otra vez. Que los suaves se dijo en información... El Mundo Sonoro lo vi yo. Que los suaves se vinieron a participar en el Agradecidos grabando la versión de este, del Flojos de Pantalón, y al final no se hizo. No, no. Hicimos una versión y quedó grabada para Barón Rojo. Sí, bueno, dame una oportunidad. Dame una oportunidad. Y Rosendo, pues no sé por qué. Pues por falta de tiempo, o no coincidencia, o algo. No sé por qué. Pero vamos, nosotros tocamos en directo en manera de vivir. Y si tenemos grabado en acústico, en un programa de radio que lo hicimos en acústico, en manera de vivir, y también en directo. No, no. Sí, el single de malas noticias ya está en manera de vivir. Sí, sí. Sí. Esto lo vi yo, pues iba a ir a la crucifixión de Cristo. Mira qué época fue. Lo iban a crucificar. ¿Entiendes? A Jesús. Sí, sí, sí. Entiendo el single. Y en un pueblo de Apiloresce, a 30 kilómetros, en Maceda, lo estuve viendo cuando era niño. Después ya lo vi en solitario. También ahí después ya lo debería conocer. Ya habéis coincidido unas cuantas veces. Bueno, no vamos a volver al bucle del otro día que tuvimos a Rafa Degas. Mira, escucha este Dulces Noches de Luna y Pateras de los Onira. El nombre del profeta, hería limosna a su propia sombra, las cinco promesas cumplía. Su compañera arrastrada a 20 años, siempre a su lado empujando la vida. Delante acechaban montañas de días. ¿A quién le puedo contar que aquel infierno era su vida? Soñaba al mirar la ventana del diablo. Los espejismos no son el desierto, están más allá del estrecho. Que matar a un hombre es cerrarle el camino. Mucho peor es ahogar su destino. El mundo es de todos, tienen que pasar. Aquí entramos todos, Joaquín no entra, ni Dios ni Alá. Pues eso, qué bonita, ¿no? Fuerte, sí. Muy bonita, no necesitas ni arreglos ni guitarra ni nada. Le llega ya con la voz y ya lo hace todo. Fue como hace, no sé, ocho o nueve años. No existía Onira como tal porque no tenía nombre aún. Y dijimos, a ver qué canción destrazamos hoy, venga, pues esta. No, por supuesto, te ha quedado muy bien. Te ha quedado muy bien. Muchas gracias. O sea, que puedes sentirte orgullosa. Y además es una canción tremenda, ¿no? De una letra tremenda. Sí, sí. Tremenda, pero... Por desgracia, muy actual. Sí, claro, y lo acabas de decir tú y la cantaste hace ocho años o diez. Y fue grabada ya, o sea, seguramente ya fue grabada antes. Pero está hablando de cosas que siguen siendo vigentes. Y es la tristeza de la humanidad, ¿no? Y a veces lo mal que nos portamos con nuestros congéneres. Y yo lo sé porque Orense es una tierra de migrantes. Y siempre quisimos que fuera a ser bien recibidos en los países en donde fuimos a trabajar duramente. Mi abuelo murió en Estados Unidos de inmigrante. Y el otro de inmigrante murió con treinta años. Y sabemos lo que es eso, ¿no? Que haya empatía y que haya... Que, en fin, que no haya fronteras. Como las nubes no tienen fronteras, nosotros tampoco deberíamos tenerlas. Pero, bueno, ahí tienes un cementerio de agua. Es lo que se ha convertido en el Mediterráneo y el Atlántico. Se nos olvida que nosotros también necesitamos ayuda, ¿verdad? Claro, claro, claro. No tenemos eso presente. Porque yo creo que somos muy egoístas si solo pensamos en nosotros mismos. Después somos generosos, pero para la galería. Si es noticia, ¿sabes? Pero en la intimidad y en el día a día somos muy egoístas. Y hay de todo, ¿eh? Pero no puedo poner nombres porque son muchos los que son buenos, pero hay una mayoría que está inclinando la balanza. Sí, sí, sí. Sí, yo es la que está hoy en la cresta de la ola o de los medios de comunicación. Sí, claro, claro. Es una sociedad, ¿entiendes? Donde están ganando los imbéciles. Bueno, vamos con cosas más guay. Vamos a poner canciones, ¿no? Vamos a poner canciones. Más tachipiruli, más tachipiruli, porque... Oye, fíjate tú que era raro que no hubiera sonado... Y perdona, y perdona, porque yo hago como los coches eléctricos. Me pongo a hablar y me autocargo, ¿sabes? Y ya me voy calentando y entonces termino ya despotricando contra todo el mundo. María, ¿te has dado cuenta que todo el mundo que hace algo en mis redes del rock acaba repitiendo? Sí, sí, sí. Algo engancha aquí. No es que engancha, que soy un pesado. O sea, ven, ven, pásame las canciones, ven, no sé qué. Mira, hace un rato hemos tenido a Albert Pla, Charlie. Ah, sí. Albert Pla, ¿ha hablado con nosotros? Sí, una persona encantadora y dice las cosas muy claritas. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y ciertas. Aunque alguno no entienda, ¿no? Uno quiera entender, ¿sabes? Y miren para otro lado. Pero sí, hace falta gente de ese tipo. Sí, bueno. A ver. ¿Has coincidido tú alguna vez con él o qué? No. No, lo he visto en vídeos, he escuchado su música, también lo he visto en alguna película. Y es un genio, tiene estilo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Tiene estilo y lo reconoces ipso facto, un momento que suena su voz o un momento que lo veas, ¿no? Y eso es importante. Uno que tenía... Y eso hace falta gente, sí. Uno que tenía estilo era Phil Lainote, ¿eh? Que me extrañaba a mí que no me pusieras una canción de él. Lo que pasa es que yo no sé qué lío hemos hecho. A ver, los Grand Slam volvieron en este siglo sin Phil Lainote. A ver, a ver, Google informa algo, Google informa algo, pero no sabe de todo, ¿sabes? Por ejemplo, Sazán, Spotify, yo tengo un tema que despido mi programa en la gallega y no lo dan localizado. Ni Sazán, ni Spotify, ni YouTube. Nadie sabe de dónde está, de quién es ese tema. Que lo despido como si un tenido final en cada programa que se emite, ¿no? Y entonces Google no pilla de todo. Cada vez ha mejorado más, las bibliotecas también y tal, pero hay muchas cosas que yo puedo poner. Periódicos de los años 60 que tengo archivados de música y dicen cosas que aún no han llegado a Google. Sí, sí, sí. Y todos los siguientes. Pero lo de Grand Slam, yo tengo un vinilo de Grand Slam, además lo tengo en color beige. Y fue que lo sacaron de una grabación de la BBC, de la radio británica. De una actuación de Grand Slam con Phil Lainote, ¿no? Cuando dejó Phil Lissi y formó Grand Slam. Y bueno, es un disco que, como todo, de los Phil Lissi me entusiasma. Y hace poco, estos Grand Slam sacaron, pues eso, versionando temas, ya que alguno de los componentes estuviera en la época de Phil Lissi, con Phil Lainote. Perdón, perdón. De ganar con Phil Lainote. Y estos lo sacaron, evidentemente, con una producción más contemporánea. De hoy en día, claro. Claro, el otro disco sería de los 80, o así, pues murió en el 87, me parece. Murió el 4 de enero. Y entonces, y le suena muy bien, ya está muy bien, son muy respetuosos, tanto en los arreglos. Pero ya se sabe, también, cuando haces una versión de una gran canción, la hagas como la hagas, hasta el estilo reggae, o cualquier estilo, va a ser buena, ¿no? Y suena muy bien, y todo eso. Y entonces, bueno, no, si no encontrabais la del disco ese, de Grand Slam, pues escuchábamos esta más contemporánea, que también me encanta. Pero claro, no puede faltar. Evidentemente, seguramente, si alguna vez me vuelves a llamar, claro que va a caer algún tema de Phil Lissi. Hombre, claro, claro que te voy a volver a llamar, si esto da gusto, María, ¿a qué sí? Y si lo sigamos yo, ¿eh? Madre mía del amor hermoso, da gusto escuchar a Charlie. Bueno, ¿escuchamos lo que queda de este dedication o la pongo desde un inicio? ¿Tú qué dices? Tú, yo, en mi programa siempre... Suenan enteras. Enteras. Pues venga, Silvia, enteras. Enteras, por eso puse una sintonía final. Porque hablo, me despido sobre esa sintonía. Y para no despedirme del último tema, porque hay un horario que cumplir, ¿no? Y entonces, por eso puse la sintonía. Y recuerdo, hace años, en Radio Nacional de España, tenía un programa para toda Galicia de tres horas diarias de música, subí de diez años. Pues, recuerdo que no tenía sintonía final. Entonces, en el tema que he cortado le decía, no os preocupéis, mañana lo pongo ya desde el inicio y lo grabáis. No pienso hablar. ¿Para qué grabéis? Pues, Silvia, que la graben. Eran cintas, ¿sabes? Que la graben. Dale, dale. O sea, porque creo que es más importante la música que no lo que pueda decir uno. Entonces, alguien que hable por encima de la música, me parece que, bueno, si no hay más remedio, vale. Pero siempre pongo los temas enteros. Pues venga, suena casi entera. Le hemos pisado diez segundos. Vale. ¡María! Un abrazo. Nos vemos. Nos vemos. Vale, un abrazo. Que te tenemos ahí al otro lado. Escúchanos desde casa, lo que queda. Un beso. Vale. Escuchas. María, un beso. Y gracias por la versión. Pues, gracias a vosotros. Aquí sí podemos hablar ya, ¿no, Charlie? Sí, sí. Es que aquí somos unos cortones. O sea, no dejamos ni una canción entera. Aquí somos, o sea, nos gusta hablar, 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 hablar. Pues yo pongo canciones de 26 minutos o algunas. A veces, ¿eh? Y van enteritas. Pues, pues, bueno. Yo te digo una cosa. No la hago por snob, ¿sabes? No la hago porque me encantan canciones que disfruto con ellas y quiero mostrárselas a los demás que disfruten también con las cosas que yo hago. Es como si te recomiendo una película. O sea, vete a verla que está muy bien. Y ves un trocito. Pongo esto que me encanta. Dime. Y ves un trocito solo. Y sale un beso pisándotela. No. No, no, no. No, no, claro. Claro. No, no. Esto es un... O sea, siempre lo he entendido. Sí, es un programa musical. Y yo cuando escucho también los programas, me gusta que pongan los temas. Porque realmente hablan por encima y también muchas veces no dicen nada. Dicen, bueno, hace buen tiempo. Ten cuidado con el coche. Silvia come hielo. Yupi. Ya, claro. No, no. Esto no. Pero yo me refiero a otras cosas. Sí, sí. Y entonces eso. Quiero decir que cuando te apasiona la música, pues, bueno, pues, pues, hay veces que las segundas partes fueron buenas. Porque a veces dicen que no, pero sí hay. Porque el otro día vi un partido de fútbol y fue mejor que la primera parte. Y le pegaron al árbitro y todo. Anda. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Más divertido. No, eso lo decían Groucho Marx en una película. Cuando el contrato de la parte de la segunda. Ah, sí, la parte contratante. Y claro. Y le dice el hermano, le dice, nunca segunda parte fueron buenas. Y le contesta el otro. Yo he visto un partido de fútbol y la segunda parte fue mejor que la primera. Es verdad. Le pegaron al árbitro y todo. Bueno, oye, por cierto, habla de cine y él en sus programas en Olovo Urbano, que se emite, pues, justo mañana a las 10 de la noche en la Radio Galega. Aunque si pones Olovo Urbano, Radio Galega, lo encuentras rápido en Google, en iVoox, los programas. Yo lo escucho así. Sí, sí. Ya lleva 10 temporadas. Hay podcast de 10 temporadas. Y este Olovo Urbano, este Charlie Domínguez, pues nos va a poner un tema ahora de dos componentes de UFO, ¿no? Sí, sí, uno ya murió, el bajista, el Pete Way, que era bajista. Ese ya murió hace unos años, porque este tema es del año 1999. Pero es un tema que, bueno, pues, siempre recurro a él muchas veces cuando en casa me hago una fiesta solo. Y pongo los auriculares y estoy con mi tabaco y mi bebida. Pues estoy en casa y estoy escuchando y siempre recurro a esa canción porque me parece maravillosa. Y muchas veces doy el coñazo en los pubs. Ahora con esto del Spotify lo pueden localizar. Y lo ponen y la dejan archivada para otras veces cuando ellos quieran poner música, ¿no? Y, en fin, hasta el técnico que tengo yo en el programa, es también técnico de grupos. Y me mandó, no hace mucho, un vídeo donde él se ve probando el equipo de la PEA para una actuación de un grupo. Pues probando con ese tema todo volumen, ¿no? También le encanta. Y, bueno, es un tema que para mí es algo especial y, bueno, lo escucho desde hace años y muy a menudo. Y sí, era Phil Mook, el cantante, tiene una voz. Bueno, maravillosa. ¿Verdad hablar, sí, sí? Sí, y va creando él. Crea muy bien las melodías, ¿sabes? Con la voz, porque alguien tiene voz y no sabe cantar por encima de los acordes, ¿no? Porque no crea melodía. Pero este sí. Y el Pityway hace un trabajo en el bajo increíble, ¿no? Con unos arreglos increíbles. En realidad, toda la banda, ¿no? Pues suena, ¿cómo lo pronunciaremos? ¿Madis Gold, no? Sí. Pero vamos a poner, aunque sea un trozo. Porque está dedicado a Moody Waters. Ah, ya había pensado. Por eso, sí, sí. Sí, es Moody de oro. Porque sí está dedicado, y se llaman los temas Mississippi y tal. Entonces hace un recorrido, bueno, pues por todo ese mundo de Moody Waters, ¿no? Y entonces el tema está titulado de esa manera. Vamos a hacer un sacrilegio. Vamos a poner un trocito solo, porque tenemos a otra persona esperando. Ponemos un trocito, pero ahora seguimos contigo, ¿eh? Habrá más programas para poner el resto del tema. El próximo programa, Silvia, ponemos este tema de Moody para abrir. ¿En dónde quede, eh? Lo ponemos entero. Ah, bueno, vale. Venga. Promesa a Charlie Domínguez. Venga, súbeme, Silvia. Pues bueno, Charlie, lo prometido eso, que la semana que viene entera. Pero te voy a poner un grupo de Asturias, o Asturias, llamémoslo así, que, bueno, que tienen un nuevo disco que se llama Tuyo y el fin del mundo. Se llama 9 con 10. Y esta canción, más o menos de apertura, porque tiene una intro antes de su nuevo disco, que es ya su cuarta referencia, Morir en una canción, tiene un rollo muy suave. A ver, ¿qué te parece? Venga. Tú las oyes, más o menos, ahí desde casa, por el teléfono. Sí, sí, hombre, se pierde, se oye la voz, bueno, en plano la voz está más alta. En todos estos temas que acabo de escuchar, se pierde el bajo, se pierden, claro, frecuencias de... Y se pierde... Un poquito. Estoy escuchando por un móvil, claro, y bueno, y de esa manera. Pero vamos, a mí... Yo siempre escucho canciones, no me importa el sonido. Si suena bien, cojonudo, ¿no? Pero yo siempre escucho canciones, no escucho ni nombres. Y si coincide que es inlícil de esa gran canción que me gusta, miel sobre hojuelas. Pero si no, yo solo escucho canciones, no escucho nombres. Sí, sí, sí. Y entonces, y también voy a ver grupos que empiezan y me dan el disco y me dicen que les parece después que lo llame y tal. Y no me importa el sonido, evidentemente empiezan y el sonido no están. Pero yo no, no estoy... A ver, yo no juzgo la música, yo la escucho. Y hay mucha gente que va a juzgar, y sonó bien, y sonó mal. Tú escucha las canciones, hombre, y ya sonará bien, ¿sabes? Y entonces, pues venga, adelante. Hombre, a estos les queda poco margen de mejora, ¿eh? Escucha un poco, 9 con 10. ¿Sabes qué pasa? Que tenemos al cantante de estos 9 con 10 al otro lado que nos va a hacer una sección aquí en Emirreos el Rock. Fran, ¿te has enterado de quién está escuchando tu tema, el morir en una canción? Me cago en la leche, padre. Y yo aquí ya un rato escuchando a mi mismo Charlie Dominguez. ¡Muy a placer! Encima sabes a tirar a dar, ¿eh? Según si me sacas tiras, me lo dijo el padre. Esto suena a los suaves. Digo, pues sí, padre. Esta canción suena a los suaves porque es irremediable. No fijarte en lo grande. Un gran destrucción. Charlie, tienes un aire a Yoshi, sobre todo en el final de las estrofas, al cantar. Tienes una voz potente y fuerte, pero lo que yo pude apreciar es que sí tienes un deje a Yoshi, que no es malo. No, no, no. Hola, ¿cómo estás? Un placer, un placer, Charlie. Pues ahora, bueno, divinamente. Pues muchísimas gracias porque desde luego que la referencia no es pequeña, ¿eh? O sea, ya. Y viniendo de quien viene. O sea, que todo un placer. Puedes escuchar el tema de ir a YouTube. Supongo que estará en YouTube, ¿no? En YouTube. En YouTube. En YouTube. Los Sonira me han pedido ya que te pida la dirección para mandarte un vinilo. Hostia, por sí. Me la pasas luego y que te pasen los 9 con 10 también en el disco, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Sí, hombre. Sí, bien. Sí. Y te mandamos algo más. Bueno, algo de ciertas asturianas. No, no. Y si me gusta y me gustan todos los temas o algunos, se lo pondré en el programa también. A mí, yo pongo las cosas que me gusten. Pues venga. Bueno, que bueno. Bueno, que te guste y si no te gusta, pues bueno, pues te valdrá para faltar más. Siempre. Por lo menos. Si no haces una buena canción. ¿Sabes? Siempre hay un tema que sí, que sí me gusta. En otros libros me gustan más, más temas. Pero sí lo pongo. Bueno, yo he encantado. Yo estoy encantado de la vida de dar a conocer a gente. Pero claro, cosas que me gusten. Yo tengo amigos que tienen grupos y también graban algunos discos. Pero me tiene que gustar. Claro. Ese es el interior. También por eso el programa tiene la sonoridad que tiene, ¿no? Claro, y hacen un trabajo de campo porque me invitan a cenar y a comer, claro. Son amigos y tal. Pues voy a pagar yo. Sí, sí, pues acabo de hacer risco, ¿no? Vale, mi chico. Bueno, pues aunque no te guste, si pasamos por la iglesia, te invitaremos a cenar igual. Sí, 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 pues sin ningún problema. Es más, con la dirección os pasaré el número de teléfono, que te lo ve ya, que lo tiene. Muy bien. Y me irá al para ahí que se taliza, ¿no? No, es un toque. Sí, no, es ningún problema. O el otro día estuve ya hablando con los cuatro de copas. Ah, claro. Sí, estoy hablando. Que también tienen el teléfono y que también. O sea, que van a venir y vamos a estar en el teléfono. Siento interrumpido. Estamos dentro de poco aquí con unos paisanos tuyos de Galicia con motores. Que lo mismo lo... Hostia, sí, sí, buena gente, sí. Pues tocamos en la fiesta de despedida con ellos por aquí en noviembre. Y estamos a ver si vamos por ahí por Diego de Galleras. Así que si andamos por ahí con motores, pues sin duda. Vamos, vamos. Sí, sí, pues eso, no falléis, porque hoy he encantado la vida y nos saludamos y bueno, y estaremos tomando una copa o dos o tres. Las que se encarten. Oye, Frank, que te quedas sin sección. ¿Tú crees que te da tiempo en 12 minutos de dar repaso a todo lo que tienes que dar repaso? Bueno, Silvia, Asturias Arde. Yo voy rápido a todo. La sintonía, la sintonía. Charly, le echamos el reto. O sea, tiene que presentar los premios de la música asturiana. El anuario de la música asturiana. Asturiana, los premios a más de este año en toda la categoría de rock. Y tiene aquí, pues yo qué sé, 15 bandas que presentar. Por ahí, ¿no? 16 y nos metes a nosotros. Hombre, a vosotros os meto cerrando. Bueno, pues empieza. Bueno, no le colgamos. A Charly le colgamos a la vez que a ti. A ver qué tal lo hace. Va, venga, a ver. Venga. Sin presión, ¿eh? Venga, va. Venga, va. Digamos ya desde arriba. Venga, los Anspentens. Venga. Pues vamos a comentar. Bueno, antes de nada, vamos a hablar un poquillo de qué son los premios AMA. Son los premios del anuario de la música asturiana. Quedar aquí, pues bueno, gente de reputada, de reputación del, bueno, del panorama musical. Tanto productores como periodistas y demás gente del sector. Y bueno, vamos a empezar rapidísimo, rapidísimo con los nominados. Nos vamos a centrar en los nominados de rock y de metal. Más que nada porque es nuestro rollo y como dice el programa, pues mi rollo es el rock. Y yo voy a hablar de los de nuestros rollos. Sería raro rumbas asturianas, ¿eh? Sería raro. Sí, pero mírame Lendi. Bueno, sigue. Te iba a decir. Le dieron una vez un... Pero bueno, no, no. Sigue, sigue, sigue. A polemizar. Diez minutos tenemos. Venga, rápido, que va, rápido. Vale. Bueno, pues empezamos. Con Unexpectance. Joder. Joder, yo también en inglés. Unexpectance. Unexpectance. Bueno, pues Dani Larrieta ha sido nominado a Mejor Vocalista. Una bandaza de metal pesado, group, death. Un poco de tintes de metalcore que comenzaron en el 2014. Y tienen una traya brutal. Y su vocalista nominado a Mejor Vocalista. Toma ya. ¿Y los Reveal qué? Reveal. Y seguimos con Reveal. Pues Reveal es otro grupazo de power metal, capitaneados por Tino Evia y a la voz por el famoso youtuber Rob Lundgren. Un youtuber sueco que, bueno, los que están al lío de esto saben que lo peta mucho en YouTube. Y va de cabeza. Y Tino Evia ha sido nominado a Mejor Guitarista. De su categoría. De guitarra. De los premios AMAN. Oye, voy dando yo los nombres de los grupos. Y Silvia, ¿sí la vamos guiando? Venga, perfecto. Venga, Baja California. Baja California. Pues un grupazo de hard rock aquí asturiano. Que recientemente además se hicieron la gira en acústico con Gucci Romero del pasado 2021. Y Javier García Mongue ha sido nominado como Mejor Guitarista. Y tienen un rollo muy guay. Charles, tú si conoces a alguno, interviene, ¿eh? Sí, sí, conozco. Amos de California. Tengo un CD porque se lo compré cuando vinieron a tocar aquí a Orense, en una sala que se llama Orense. Y sí, muy interesante. Y una sala pequeña, pero bueno, que es como me gusta a mí escuchar el rock en salas pequeñas. En campos de fútbol no, porque no veo los artistas. Sí, sí, sí. Y no hay sudor. Bueno, no había sudor, como antes. Claro, me mandan para arriba, ¿sabes? Me mandan para arriba. Y yo ni veo desde arriba porque ya los móviles tapan ya también el escenario. Yo veo un carajo. Y entonces es sitio pequeño. Y sí, los conozco, sí, muy bien. Muy buena banda. Buah, estos que vienen ahora, madre mía, qué grupazo los del Tigre. Los de Duncan Buda. Madre mía, qué grupazo. Grupatísimo, ¿eh? Madre mía. Pues está nominado Mario Herrero, su teclista. Teclista de, bueno, de Vendaval y de Dranken Buda. Y bueno, un músico mítico de aquí, de Asturias. Y bueno, yo he escogido Dranken Buda porque aparte de que son colegillas, son un grupazo. Y quedaron cuartos en el concurso del Wacken de hace un par de años. Total, ahí es nada. Y bueno, hay ganadores de aquí del Pestiamas, que nosotros ganamos el año pasado. Muy bien. Siguiente grupo, Winchester. Venga, venga, que voy lanzado. Sí, sí, va a dar tiempo de sobras. Ahora seguimos con Winchester. Bueno, bueno, así nos voy a disfrutar un poco más de algo que queréis. Bueno, ahora seguimos con Winchester. Winchester están nominados en la categoría de Mejor Videoclip. Con su videoclip del tema rock and roll, que está realizado por David López Dalton. También un compañero de profesión que es un fino haciendo videoclip. Y nada, Winchester es un grupazo de blue rock, rock sureño. Que, bueno, se crearon ya en el 2010. Sí, claro, me parece que lo había leído. Vale. Y igual, tienen un rollo muy fresco, muy divertido. Y es una pasada. Os recomiendo a todos que veáis el videoclip porque está muy guapo. Mala reputación, son mala reputación. Mala reputación, que yo es que hable de mala reputación. Son mala reputación, o sea, ya van más años que el sol y son un grupazo. Yo creo que igual es por el... Yo les vi un videoclip muy guapo últimamente, pero igual es por otra cosa. Es por el videoclip del Alambre, efectivamente. Ah, que igual es. Está realizado por Titi Muñoz, que ha sido realizador de videoclip para, bueno, milenta bandas, para Desacato, el éxito documental, varios videoclips, y bueno, otras tantas bandas, y otro fiera del audiovisual de aquí. Y el tema del Alambre está muy guapo, también. Muy bien, segundo grupo, también los conozco, los Crudo. Los Crudo, Crudo, que son compañeros de sello, habilesinos y otra bandaza, y están nominados en la categoría de canción rock. Muy bien, a ver, siguiente. Por el tema, otro ladrillo en la pared, por cierto. La familia Culebra. La familia Culebra, por el tema, sin prisa. No los tenía yo controlados, voy a decir, ¿eh? Son un grupo de rock and roll, muy rock and roll, blues, vieja escuela, muy divertidos. Me tienen reminiscencias a lo mejor un poco aterescas, o incluso a Cito en algún deje, a lo mejor deje de la voz, o es mi percepción, porque soy un poco imbécil. Puede ser también. Oye, vamos a dejar la playlist en Spotify, somos modernos, Charlie. Dejamos la playlist en Spotify, la gente que las escuche todas, porque esto está siendo una locura. Se está haciendo la sección... No, 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 estoy quedando con algunos nombres. Ya tengo archivado Winchester, porque dijo algo de sureño. Sí, sí, eso. Y no lo conozco. Pero, bueno, pueden hacer una gira por Ucrania, que tal y como están las cosas. Winchester, imagínate. Se ponen a la frontera, ahí de Crimea. Ay, madre mía. Bueno, más grupos. State of Crime and Science. Ole, pero no ha quedado pronunciado tú, porque si lo pronuncio yo, me hago un estímulo. Bueno, pero yo tengo el inglés de Coe, no te creas, ¿eh? Pues yo que soy de la ESO, imagínate, peor todavía. El tema de los... Hubo una banda que me ha sorprendido mogollón. Empezaron hace unos poquitos años, en el 2019, y, bueno, es un rock con unos cintes americanos muy chulos, cantan en inglés, y la voz femenina que tienen es una pasada. Sí, os lo recomiendo mucho. Muy bien. Matt Roberts. Matt Roberts, un santo de mi devoción, me parece es grupazo, capitaneado por Carlos, es componente de Tierra de Nadie, creador de Tierra de Nadie, un piezo mítico, y tiene una mezcla de hard rock, rock progresivo, fanáticos de Rush y de todo ese rollo, y Charlie, si no conoces a Matt Roberts, te estás tardando, tío. Pues sí, acaba... Claro, me pones los dientes largos. Dices el Rush, dices el Rush, y claro, pues se me ponen las antenas ya. Pero, a ver, ¿cómo puede hacerse una sección con 18 grupos en un cuarto de hora? Fran, ¿estás loco? En la próxima me eliges a dos bandas. ¿Qué es esta locura, tío? Yo te lo propuse durante la acción y le dijiste que vamos al lío. Se me está quitando el hambre hasta que tenía self-aware, va. Y estoy sufriendo porque el siguiente va menos cuarto y si no tendrá, pues 10 minutos de sección. ¡Corre! 18 grupos y metiendo basta yo. ¡Anda! Encima, encima, encima. Claro, es un record total. Claro, pero así, rapidito. Eso es por lo que le gusta a la chaval. Venga, self-aware. Recomiéndalos todos así de golpe, los que nos quedan. ¿Los tienes apuntados? Bueno, venga, self-aware. Otro grupazo, capitaneado por Liz Miranda, candidatos a banda Revelación, bueno, un guitarrista del Copón que viene de bandas como Leviathan, Ego Inner Self, donde tocaba nuestro bajista, el bajista Isma, y grupazo de Bruce Metal y brutal. Luego, secta, el grupo de Avilés, de rock clasiquillo, tipo Dranken Buda, de hecho el cantante es el mismo que el Dranken Buda, pero en castellano, y muy guay. Muy guay. Y actuales ganadores del Pestiamas. Seguimos. Vale. Adventus son Adventus. Y vamos a candidatos a mejor disco de rock, en la categoría en la que estamos los 9 con 10, y mira con quién estamos. Con Adventus. En la misma categoría, entonces nos vamos a comer, pues ya te digo. Un torrado. Un torrado. Pero bueno, nominados a disco de rock, está Adventus, de Victor Narty, de Warcraft y Avalanche. Sí, totalmente. Y componentes de Avalanche y Warcraft, o sea que poco voy a decir, y el que no sepa, es que lleva escondido mucho tiempo en su casa. Vale. Continuamos con Escuela de Odio. Escuela de Odio, pues ¿qué vamos a hablar de Escuela de Odio? Un grupazo de hardcore mítico asturiano internacional, también ganados por el grandísimo Pirri de Alavón, de la febrera, Peña Currela y antifascista de toda la vida, y unos grandísimos grandes de la escena. Continuamos. Te queda uno, porque el otro ya eres tú, Last Day of Feden. Y continuamos con Last Day of Feden, el disco que sacaron Valtorfly, que creo que es su cuarto disco, igual otro grupazo del Copón, capitaneado también por Danny G, Barça, Norwin, bueno, otras tantas bandazas míticas de Heavy, y un máquina de los máquinas, y Lady Annie a la voz. Una voz preciosa y brutal, rollo metal sinfónico, muy, muy, muy trabajado, y que suena en Copón. Y luego, pues, quedamos... Un grupazo capitaneado por Fran Rubio, que nos ha hecho una sección estupenda. Oye, me tengo que despedir de vosotros. Silvia, tienes una canción que te he pasado por el chat del Facebook, que es la sintonía de la siguiente sección, que me la he olvidado. Bueno, pues... Piano, piano, lontano. Piano, piano. Pues nada, pues ya estos somos nosotros, y ya no nos deja ni sonar nosotros. ¡Charli, un beso! Venga, un abrazo. Un beso y saludos. Saludos. Claro, un abrazo. Silvia, pon un poco los 9,10 y ya para el otro. Venga, cuidarse. Nos vemos en Orestes, ¿vale? Nos vemos en Orestes. ¡Au Pagalita! ¡Chao! Venga. ¡Chao!